Este es la Z, este es el gobierno de la tarde, el toque de queda de las tardes en la radio de la República Dominicana. Es el tiempo de comenzar nuestra ronda de comentarios en este día, y entonces es el momento preciso para escuchar atentamente la participación del renovador Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Jesús Nova, muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, la semana pasada el Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo un amplio operativo en la Sierra de Bauruco, en el sur de la República, que es un área protegida, declarada como área protegida ya hace muchos años, y el operativo consistió en desplantar las siembras de yautía y de aguacate, que se habían hecho en esa zona, abarcando más de 10.000 tareas. Gloria a Dios. Oigan eso. Y el Ministerio de Medio Ambiente, gracias a Dios, que a tiempo pudo hacer ese decomiso, vamos a decir, porque las plantas todavía estaban pequeñas, pequeñas, yautía y aguacate. Y ustedes podrían decir, bueno, pero si se está sembrando ahí cosas, alimentos y esas cosas, ¿cómo es posible que Medio Ambiente pues vaya y desplante esos frutales y esos que producen alimentos que necesita el pueblo dominicano? Bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente, señores. Miren, las áreas protegidas se declaran así para preservar el bosque, porque el bosque es uno de los principales responsables de que haya agua en los ríos, de que haya agua en los acueductos, de que llueva en la zona, y de que se mantenga el medio ambiente, el equilibrio medioambiental que es fundamental para que el ser humano pueda vivir. Sin agua la gente no puede vivir. Entonces, si los lugares que están reservados para producir agua, porque hay que decirle a la gente que el agua se produce como se produce cualquier bien de consumo, como una panadería produce pan, o como una fábrica de refresco produce refresco, el agua también se produce. Para tener agua hay que sembrar árboles, hay que tener bosque. Para tener agua hay que preservar el ciclo hidrológico, que es lo que produce que el agua cae como lluvia a los ríos y a los lagos, y luego se evapora, y esa misma evaporación hace que otra vez se precipite. Es el ciclo hidrológico que nosotros tenemos que cuidar. Y el árbol es el principal elemento para mantener en buen estado ese ciclo hidrológico. Bueno, pues, las áreas protegidas como esta, la Sierra de Bauruco, están reservadas para eso. Como está reservada la Madre de las Aguas aquí en la zona de La Vega, ¿verdad? La zona de Valle Nuevo, que tanto trabajo ha dado sacar a los habitantes de ahí, pero que ya parece que, afortunadamente, tanto de la parte norte como de la parte sur de ese envidiable parque nacional, pues ya han sido sacados y está en su regeneración ese parque. Bueno, pues, en la Sierra de Bauruco, el Ministerio del Medio Ambiente ahora ha comenzado ese proceso de generación a través de quitar esas plantas de aguacate, de yautía y de otros frutos menores que se siembran. Cuando usted coge la montaña y se sustituye el pino, los bosques, las plantas latifoliadas, que son las que echan raíces profundas y crecen a una altura determinada y que preservan los suelos y provocan las lluvias, cuando usted las sustituye por plantas pequeñas, como ya yautía, por ejemplo, usted le está haciendo un daño enorme a esos bosques. Entonces, ahí no se puede esgrimir absolutamente nada, ni aquella expresión paternalista de padre de familia o que de esto es que yo vivo. No, porque esos son los intereses colectivos de la nación que hay que preservar. De manera que nosotros saludamos este operativo que está llevando a cabo, que llevó a cabo la pasada semana, el Ministerio del Medio Ambiente, que parece que el nuevo incumbente ha llegado con muchos bríos, y por eso, fíjense ustedes, los cambios a veces, un cambio naturalmente por una situación penosa que todos sentimos, ¿verdad?, el asesinato del anterior incumbente. Pero a veces los cambios provocan que el nuevo incumbente venga con nuevos bríos, con nuevas energías, y eso es positivo para la nación, como está ocurriendo en el Ministerio del Medio Ambiente. Por otra parte, señores, yo quiero referirme también al tema de la modificación de las leyes electorales, que se está llevando a cabo ahora en una comisión en el Senado que preside el senador Ricardo de los Santos. Dice Ricardo de los Santos que luego de examinar todas las propuestas electorales que se han sometido a esa comisión, la propuesta de la Junta Central Electoral, la propuesta que hace el Consejo Económico y Social, la propuesta que hace Finjus, y otra propuesta que sometieron varios diputados también a la consideración de esa comisión. Después de revisar todo eso, él se ha dado cuenta de que muchas son inservibles, que la legislación actual que tenemos, la que está vigente actualmente, es prácticamente inservible. Y las elecciones anteriores lo demostró. La ley, esa es la ley de partido que se aprobó en el 2018, es una ley que ha sido atacada inmisericordemente en el Tribunal Constitucional, dándole ganancia de causa a los que han sometido recursos de revisión. Es decir, una ley que ha sido desfigurada porque fue prácticamente una ley inconstitucional en muchos aspectos. Entonces eso confirma lo que acaba de decir el presidente, el senador, el eficiente senador Ricardo de los Santos, en el sentido de que es prácticamente inservible la legislación actual y que hay entonces que hacer una nueva legislación. Tomar todo esto, todos estos aportes que hacen estas instituciones y los proyectos de leyes que también ya existen y hacer una nueva legislación electoral. Entonces yo le voy a tratar de hacer mi aporte en este sentido a esa comisión desde esta tribuna de la Z-101. En el sentido de que se debe aprovechar eso para ponerle atención a algo que es muy importante dentro del régimen electoral, que es, señores, la vida interna de los partidos. Los partidos son la génesis, la génesis del sistema democrático. Si nosotros malformamos los dirigentes políticos en los partidos, también estos salen a la palestra pública malformados y van a reflejar esa misma malformación cuando llegan al Congreso, cuando llegan a los municipios, cuando llegan al propio Poder Ejecutivo. Entonces hay que ponerle atención a dos cosas. Primero la educación dentro de los partidos, que la mayoría de los partidos políticos han eliminado los institutos de formación política. Y la ley electoral establece que un 10% mínimo del dinero que oficialmente da la Junta Central Electoral para los partidos políticos debe ser dedicado a la educación. Y no se está haciendo. Los dirigentes políticos no están aprendiendo de geografía, no están aprendiendo de historia, no están aprendiendo de régimen electoral. No están aprendiendo del sistema mismo de elecciones. Y entonces eso se refleja luego en su accionar en los poderes del Estado. Esa es una parte. La otra parte, señores, son los eventos democráticos para escoger tanto las directivas de los partidos como los candidatos para las elecciones. Cada vez hay menos democracia interna en los partidos. Cada vez cúpulas inquitadas en esas organizaciones se adueñan de todo el escenario y ponen a quien le da la gana en cada una de las posiciones. Es más, llega más lejos, como en el caso del partido al que nosotros pertenecemos. Que ya cumplió cuatro años, los cuatro años de su gestión, para la cual fue electa. Y sin embargo permanecen accionando en esa organización y hablan poco de la realización de una convención electiva. Quitan, ponen delegados, de los delegados que van a participar en dicha convención y mandan a la Junta Central Electoral lo que le da la gana. Delegados que hace 20 años, 20 años que no son refrendados por asambleas en los diferentes organismos geográficos del país. Y entonces, eso es lo que después va a ratificar lo mismo que está. Los recursos de la Junta Central Electoral se usan para clientelismo interno. Para mantener nóminas de dirigentes. No nóminas de, vamos a decir, consejeres, secretarias, nada de eso. Son nóminas de dirigentes para comprar voluntades que luego van a ratificar, a eternizar esas cúpulas. Porque hay tres partidos ahora mismo importantes de la República Dominicana y toda la atención está centrada en esos tres partidos. Que son los mayoritarios. O los que son opción de poder, vamos a decir. Porque eso de mayoritario, eso fue mismo que después del 5% mayoritario. Es un efemismo también que hay que revisar. ¿Qué mayoritario votó a ser porque saque el 5% de las elecciones? No, hombre, usted sobrevive como partido. Pero los otros partidos, los otros 20 y pico de partidos que existen, que no son el foco de atención de la gente. Señor, ahí se hace de todo. Ahí hay gente que tiene 20 años dirigiendo un partidito de esos. 20 años. Y quiere seguir y seguir y seguir recibiendo los recursos de la Junta Central Electoral sin hacer eventos democráticos internos para hacer la rotación y las renovaciones que la misma ley reclama. Entonces, vamos a ponerle atención, señor Ricardo de los Santos, que muy eficientemente está dirigiendo esta comisión del Senado, a esa parte de la democracia interna de los partidos. Porque sin eso, sin eso, sin una democracia interna adecuada, los dirigentes van a salir mal formados y con mañas y sin rotación a los poderes públicos. Y eso va en detrimento de la democracia dominicana. Llévatelo.